Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper súper bien. Para los que no me conocen me presento, mi nombre es Lerle y te doy la bienvenida a mi canal. Este es un vídeo muy especial para mí, ya que estarán viviendo conmigo mi primera navidad en Sevilla, España. Y aunque para muchos parezca algo habitual, pues para mí no lo es, ya que nunca voy a tener la posibilidad de compartir estas experiencias. Yo vengo de un país donde la navidad dejó de ser una tradición para convertirse en una iniciativa familiar. Y aunque en ella está presente cierto grado de espíritu navideño o religioso, depende de las creencias de cada cual, lo cierto es que en Cuba oficialmente no se celebran las navidades. Esto expira, por tanto, como para mí que soy cubana de 25 años de edad, a ver los escenarios, los negocios, a ver cómo las personas se implican, incluso hasta el Estado, constituye algo real y maravilloso, para mí totalmente inédito y que constituye una gran sorpresa. Por lo que te invito a que me acompañes en esta hermosa aventura, la cual será conocer las navidades en Sevilla, España. ¡Vamos! En esta ciudad se celebró la Navidad de una manera muy tradicional, y no podemos comenzar a hablar de la misma sin mencionar los famosos mercadillos que se encuentran por toda la ciudad, los cuales tienen una gran aceptación por parte de la población, ya que en ellos se obtienen artículos a mejor precio que en los comercios tradicionales, como son antigüedades, ropa, zapatos, cuadros, artesanías y productos alimenticios. La Lotería de Navidad La Lotería de Navidad es una parte esencial de la época navideña en España. Durante más de dos siglos, se han desarrollado varias tradiciones en torno al sorteo de la Navidad. El sitio que les muestro, llamado El Gato Negro, es uno de los principales puntos de venta de la Lotería de acá de Sevilla. Esta inmensa cola que les muestro era la que había para comprar el sorteo de la Lotería de la Navidad, la cual se da a conocer el día 22 de diciembre de cada año. Existen varios premios de Lotería de Navidad. El mayor se conoce como El Corto, donde puedes ganarte 4 millones de euros a la serie, lo que equivale a 400.000 por décimo o 20.000 por cada euro jugado. El segundo premio es de 1.250.000 euros por serie, 125.000 por décimo o 6.250 por cada euro jugado. El tercer premio es de 500.000 euros por serie o 50.000 por cada décimo o 2.500 por euro jugado. Estos no son los únicos, pues también existen otros muchos premios de Lotería de Navidad. Otra de las principales tradiciones de esta ciudad es el decorado de sus calles, las cuales se visten de luces y colores que le dan un toque mágico y fantasioso. Y por supuesto que ahora se los voy a mostrar. Miren cuántas personas esperando a que comience el momento más mágico de la Navidad aquí en Sevilla. Y es cuando enciendan las luces de este inmenso árbol de Navidad. Y es que en 5 minutos ya comienza el alumbrado de la Navidad. Ya estamos esperando y se los voy a mostrar. Solo quedan 5 minutos. Estoy muy emocionada. Pues tengo muchas expectativas con estas Navidades. Ya la gente está bastante impaciente. Con muchas ansias de que comiencen las luces de Navidad. Quería comentarles como dato curioso que Sevilla este año cuenta con el árbol de Navidad Pixel más grande de toda Europa. Con 40 metros de altura y 14 metros de diámetro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 La Navidad, también conocido como pesebre, es una de las tradiciones navideñas con más arraigo en España. Es la representación del nacimiento del nacimiento de Cristo que forma parte de una tradición cristiana que se remonta a más de ocho siglos. En el Belén se representa a Jesús, María y José, en el portal del Belén se ha convertido en un básico extendido en casi todos los hogares españoles. La Navidad, por un lado, es una de las celebraciones religiosas para celebrar el nacimiento de Jesús, dándole la esperanza a un mundo mejor lleno de amor y paz. Pero también es la época del año en el que dejamos por un lado las preocupaciones cotidianas para revivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros familiares, amigos y conocidos nuestros mejores deseos. Como dato curioso, quiero decirles que este es el hotel, bueno, uno de los hoteles más caros de Sevilla y se llama Alfonso XIII. Esto es una tradición de acá de España, comer a las Navidades churros con chocolate y esta es mi primera vez probándolo, vamos a ver qué tal. Delicioso. Espero que hayan podido disfrutar junto conmigo la de esta maravillosa experiencia que fue vivir mi primera Navidad en Sevilla. Un besito bien grande para todos y les deseo lo mejor. Gracias por ver el video.